Deep in the darkest night, when there's no one to ride, Dracula's coming, and there's no way out. Se hace más fuerte, cuando cae en la noche, una sombra quiere atraparte. You better run, 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 run. No te quieres sola en esta oscuridad, abrir sus ojos frente a él. You better run, 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 yeah. Cuando la luna vuelva a salir, yeah. El volverá sobre el cielo frío, yeah. Y buscará quien solo esté. You better run, 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 run. Hold me, trust me, ten fuerte mis manos. Look at me, love me, siempre te protegeré. Dracula. 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 Tu corazón temblan, la sed aumentará. El temor te atrapa. You better run, 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 run. Yeah. Cuando sientas que mirándote está. Yeah. Yeah. Debes correr o te atrapa. Yeah. El temor a él lo alimentar. You better run, 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 run. Hold me, trust me, ten fuerte mis manos. Look at me, love me, siempre te protegeré. Yeah. Yeah. Dracula. 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 No miras detrás de ti. You better run, 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 run. Dracula. Sigue la luz del día. Dracula. You better run, 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 run. Peace me, trust me, esto no es un sueño. Look at me, love me, renasceremos ya. mesela esta es la capa de tus. Faca de entre otros 6 a 20 para el sábado. You better run. Mi la luz del día de atrapa grandadamada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!